Cristo vive, en su nombre, y guarda su camino. Hay que guardar su palabra, ¿ven? Siempre hay que llevarla a nuestro corazón, guardarla, cuidarla. Hay que tener celo en ella, ¿ven? Cristo vive, y en su nombre, en Santa Rafa, en heredar la tierra, ¿ven? Santo es un hombre, que se han destruido los pecadores, lo verás. Amén. Yo no me quiero quedar en esta tierra, ¿ven? ¿Cuántos se quieren quedar? Aleluya. ¿Nadie? ¿Nadie se quieren quedar, amén? Porque nosotros queremos estar allí, en el reino de los cielos. ¡Amén! No queremos ser destruidos, porque esta tierra es pasajera. Muy pronto se destruirá, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Estaremos en el gozo eterno, porque allá en el cielo no habrá ni tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto, amén. Estaremos en el gozo eterno, lavando su nombre, como decía el primer himno, amén. ¿Cuántos escuchan los himnos, apretan atención en los himnos, amén? Porque nos mandan mensajes del cielo, amén. Amén. Por eso, lo invito en esta noche, alabar su nombre, con libertad, amén. Para heredar el reino de los cielos, cuando Cristo venga por nosotros, amén. Porque yo quiero estar allí, en el gozo eterno, alabando su santo nombre, junto a ustedes, alabando su nombre, amén. Saltándole, levantando nuestra mano a Jehová, con gratitud, amén, alabando su nombre, con amor, con libertad, amén. Jesús, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, una vez más, estar aquí en esta noche, para alabar su santo nombre, amén. Muchos hermanos de velos, alabar su nombre, y por eso, hay que invitarle a alabarle con gozo, con libertad. Porque en esta noche, a libertad, amén. Porque cuando hay Espíritu Santo, a libertad. Amén. Cristo vive, y a su nombre, con amor a Dios. Invitando a su hermano, que se ponga de pie, pasemos a cantar al nombre del Señor. Cristo vive, y a su nombre, con amor a Dios. Alabando, Jesús alpano, alabando el alma que es mi presencia de su firmamento, alabando el gobierno. ¡Arabando! ¡Arabando! ¡Gracias! 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 Tiene los ángeles, adoran al rey, oh, tiene los ángeles, adoran al rey, Jesús. Tiene los ángeles, adoran al rey, oh, tiene los ángeles, adoran al rey, Dios. Tiene los ángeles, adoran al rey, Jesús. 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 Gracias por ver el video. Yo no quiero que me toque, quiero que me den. Necesito tu calor, necesito tu poder, por lo suyo quiero ser, yo quiero que me toques, quiero que me denes. Necesito tu calor, necesito tu poder, por lo suyo quiero ser, y llename Señor, llename Señor, cautivame. No se doy mi corazón, no lo hice, llename, habita en mi Señor. Necesito tu calor, necesito tu poder, por lo suyo quiero ser, llename. Y llename Señor, llename Señor, cautivame. No se doy mi corazón, no lo hice, llename, habita en mi Señor. No se doy mi corazón, no lo hice, llename. No se doy mi corazón, no lo hice, llename. Vuelvo a ti, vuelvo por Jesús, que te sirvo tu presencia. Vuelvo a ti, vuelvo por Jesús, que te sirvo tu presencia. Vuelvo a ti, vuelvo por Jesús, que te sirvo tu presencia. Vuelvo a ti, vuelvo por Jesús, que te sirvo tu presencia. Vuelvo a ti, vuelvo por Jesús, que te sirvo tu presencia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!